¡Lucha! 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 ¡Espera! ¡Por el mundo de los ríos! ¡La ley de los testos! ¡Fechan! ¡Novecientos ocho de julio! ¡Sí! ¡Evisión! ¡Fierre! ¡Eso entende! ¡A usted no venga! ¡A usted no venga! ¡La ley de los ríos! ¡Fliver! ¡Lucha! ¡Por ALPERPA! O una sola pumpa... ¡Hala le mesguero! ¡Lucha! ¡Fierre! ¡Esa está aquí! ¡A él aquí! ¡Y32! ¡Luchas! 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 ¡A una sola caída, chiquita su cuerpo! ¡Luchas! ¡Luchas! ¡Juntísimas! ¡Juntísimas! ¡Luchas! 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 ¡Una bala para el tiro! ¡Ya que te acude! ¡Otra vez! ¡Pinche culero! ¡Métete a luchar mejor, cabrón! ¡Métete, puto! ¡Pareja, bien! ¡Pues sigue bien, puto! ¡Mucha, maricón! ¡Ya que te acuerdas puedes, pendejo! ¡Porto! 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 ¡Ah! no me voy a hacer nada me la voy a hacer nada, por puto ¡Vas! ¡Vas a hacer nada! ¡Vamos, dos velas! ¡Venas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva!!! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Partan puntos a los cuatro! ¡Aquí va a pasar! ¡Puntos! ¡Amigos! ¡Puntos! ¡Puntísimos!